John Bayron Leiva, integrante de la comunidad indígena Emberachamí, nos habló de la importancia de transmitir estos saberes ancestrales a los educadores. Yo hago esa transmisión oral en mis pensamientos para compartir con los docentes. Entonces, como ellos manejan alumnos, debemos de tener cuidados en las plantas medicinas, saber cómo guardar los bosques sagrados, para que lo aprendan los alumnos con los que son estudiantes, para que no hagamos perder esas evidencias. El espacio de integración es propiciado por el Programa de Educación Ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. La educación ambiental es multicultural, multietnica y multilingüe. Si un docente tiene claro toda la perspectiva y la oportunidad de generar procesos de educación ambiental en su aula de clase y en el PRAE, tenemos asegurado que buena parte de los estudiantes estarán realizando acciones a favor del planeta. Sobre esta experiencia, los docentes se expresaron complacidos. Una actividad muy bonita con personas, con otras creencias, con otras costumbres, que son nuestros ancestros, y vienen a enseñarnos y a recordarnos cuál es la relación que debemos tener con la naturaleza y cuál es el cuidado que debemos tener con ellas. Entonces, la experiencia fue muy enriquecedora. Uno tenía el conocimiento de que todo lo que yo siento, también lo sienten las plantas, de que la Madre Tierra me está llamando a mí a estar en armonía con ella desde mi cuerpo. Entonces, son cosas totalmente diferentes a lo que yo esperaba y para mí fue una experiencia maravillosa. Me encantó. La actividad es complemento del trabajo que acompaña a Isaquén para el fortalecimiento de los proyectos educativos ambientales en la región. Es ir un poco más allá del desarrollo de los proyectos educativos ambientales que venimos apoyando y buscamos brindar más herramientas para que los docentes aprendan más a cómo transversalizar la educación ambiental en cada una de sus actividades diarias dentro de la institución. Para fortalecer las experiencias ambientales educativas, se avanza en su sistematización, siembra de árboles nativos y ornamentales, y apoyo a procesos e iniciativas de protección del medio ambiente. También les dos atribuciones estudiantes mayores de protección de los proyectos ambientales, y de las otras experiencias comunes de los proyectos ambientales, y de las mismas elecciones municipales para que se Rosarbor no bloquen de los proyectos ambientales. Aún la opción, la repensación, la opción, la opción, la صividad, la opción, la opción,